Fue un ataque a su vida personal, por decirlo así, pero todo creo que se ha vuelto otra vez, llegado a la normalidad. ¿Qué opinan ustedes acerca de lo que escribió Adomar y esta situación difícil que acaba de pasar ella? Que ya se asentó, que evidentemente ya se asentó. Que lo seguir, ella es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de superación y para que todos nos demos cuenta que no importa que pase, siempre se acuerdan de nuestro panel de especialistas y de ustedes también. Muchas gracias por estar con nosotros y les damos un beso, nos vemos mañana. Y como dijo Carolina, esta conversación continúa en Twitter, arroba Suelta La Sopa TV. No te ríes. No me robo nada. Chao pescao. Que diga la frase que todo el mundo reconoce. A ver. Solo aquí, en Suelta La Sopa. ¡Viva! ¡Nos vamos a ir bien! ¡Nos vamos a ir bien!